Y amigos, vamos a continuar porque nos queda muy poco tiempo, muy poco tiempo para terminar y tenemos que hablar de esta noticia. Dice, hackers de la oposición venezolana amenazan con publicar datos sensibles de Sánchez. Atención, estos datos sensibles de Sánchez, al parecer, podrían acabar con su carrera política, señor Araujo. Bueno, yo tengo esos datos, tengo esos datos. ¿Los tiene usted? Sí, sí, los tengo, tengo los datos y está confirmado. De hecho, lo he publicado en Twitter hoy, por eso también he tenido que atender a algunos medios explicando cómo funciona este tipo de ataques. Y bueno, ha sido una vergüenza que hayan caído en este ataque porque fue un ataque de inyecciones SQL, digamos, bueno, un poco para no complicar la historia, es un ataque a través de formularios mal implementados y actualizadas las librerías y los he descifrado. O sea, que fue por una falta realmente de mantenimiento de la web del SOE.es. Y bueno, han filtrado ya, yo encontré ya información, tienen la lista completa a los afiliados. Han podido acceder al servidor de correos también. Llama la atención, yo lo he publicado en Twitter, llama la atención que en esa captura de pantalla aparecen primero sin leer e-mails del mes de julio, de julio. Son e-mails en cuanto a afiliados. Y luego hay otro e-mail de afiliado de noviembre, por tanto, desde el 24 de julio, que es ese e-mail último no leído, hasta el 2 de noviembre, nadie se ha afiliado al SOE. Este es un dato muy relevante que me llamó la atención. Desde julio no se afilia nadie. ¿Y cuál es esa información sensible para Sánchez? Bueno, sensible, la propia información suya personal. Está el teléfono de Pedro Sánchez, dos de sus e-mails. Yo, lógicamente, al publicar eso, he tapado evidentemente esos datos. Y también todos sus afiliados. Es muy grave, ¿no? Dicen la noticia que puede ser sensible en el sentido que puede terminar con Sánchez como su carrera política. Pero, por supuestísimo, estamos hablando de los dos e-mails que tiene el presidente dentro del SOE y a ver qué tipo de información ha intercambiado y con qué personas y qué ha enviado en ese archivo adjunto y demás, ¿no? Es decir, en este caso, cuando adquieren esos privilegios de administrador, cuando hackean esa web, en realidad acceden a todos esos datos. Y una vez que ha accedido al servidor de correo, ya pueden haberse bajado absolutamente todos los correos de toda la organización. No solamente el SOE, o sea, toda la organización está en manos ahora mismo de estos hackers, ¿no? Señor Tamboleo, están hablando de una información muy importante porque han hackeado el correo personal de Pedro Sánchez. Si sale esa información, por un lado, al señor Sánchez ya le han hackeado el móvil con el Pegasus. Le han hackeado también sus correos personales. Ahora mismo el señor Sánchez tiene, digamos, demasiadas aberturas en el cascarón, ¿no? Y esto puede que le hunda en un momento determinado. Vamos a ver, Pedro Sánchez parece ser que tiene el continuo de su móvil en Marruecos, Israel, Venezuela, pero aquí nadie saca nada. Aquí nadie saca nada. Entonces, yo me ciño a los hechos. El señor Pedro Sánchez va a ser investido la semana que viene. No tenemos más. Eso es lo que tenemos. El señor Pedro Sánchez va a ser investido la semana que viene. Y la única preocupación ahora mismo es que, como están puliendo la ley de amnistía, que se llamará la ley de la concordia en Cataluña, patatini patatani, por la paz mundial, para que, como yo dije ya aquí hace casi tres meses, el Tribunal Constitucional, con Conde Pumpido, al que tenían sentado al ladito de la señora princesa de Asturias el día 31 de octubre, de el visto bueno, lo terminen de pulir y además pasa el Tribunal Constitucional, que esa es la gran preocupación ahora mismo, en todo lo que han metido, que han metido ahí, tela marinera, lo que han metido ahí ya en el pacto de esa ley. Pedro Sánchez tiene su móvil medio mundo mundial, pero nadie saca nada. Pero bueno, porque conviene más chantajearle que sacar la información. Pues puede que convenga más chantajearle, pero si tanta gente tiene esa información, al final eso sale por un sitio o por otro. Sí, pero si a todo dice que sí, pues lógicamente te la guardan. Entonces, es ahí donde está la cuestión. Efectivamente, este señor dice que sí a bastantes cosas, pero es el que sigue cortando el bacalao. Y estamos en una situación en la que el sanchismo se nos puede alargar a los españoles más que el felipismo. Más que el felipismo. Porque los medios de comunicación están controlados como ni siquiera estaban controlados con Felipe González. Las asociaciones civiles están controladas como ni siquiera estaban controladas con Felipe González. Y las minorías de chantaje saben muy bien a lo que están jugando. Señora Rubio. Bueno, pues yo estoy deseando que saquen algo efectivamente que de alguna forma pueda afectarle. Pero es que es un tipo cuya trayectoria no puede ser más nefasta. Es mentiroso, además no poder. Según el cambio de opinión, no cumple su programa. Hace lo que le da las ganas. Sabemos que copió la tesis, vamos, que le hicieron la tesis, que ni siquiera la leyó. Sabemos que es un falso doctor. No sabemos ni siquiera si realmente estudió la carrera o se la hicieron. O sea, hizo trampa con las urnas cuando se presentó a las elecciones en el PSOE. ¿Qué trampas no habrá hecho con nosotros? El otro día con esa encuesta en la que todos aplauden el 88% de los votantes del PSOE que votaron, aplauden lo que dice y lo que hace. Yo lo pongo muy en duda, claro. Bueno, es que es un tipo... ¿Qué más podemos... O sea, ¿qué necesitamos para que de una vez caiga este tío? Si a este le da igual, si es que le pueden sacar, pues yo ya no sé, unos vídeos con una superancia como al otro, como al presunto. Pero va a dar igual, va a dar todo lo mismo, porque este tío no se va, es por decir algo, ¿no? O sea, da exactamente igual. Este pájaro no puede tener peor reputación y sin embargo él sigue ahí. Entonces, pues yo ya no sé. De todas maneras, yo agradecería a los hackers venezolanos, por favor, que saquen todo lo posible. Al rey de Marruecos, en fin, a todos los que tienen el móvil de Sánchez, que parece ser que somos todos menos los que estamos aquí, que nos cuenten lo que sea. A ver, a ver si, por lo menos, a ver si los votantes del PSOE y los afiliados del PSOE, definitivamente viendo eso y sabiendo eso, ya rompen el carne. Porque es que es lo único que nos queda. ¿Quería matizar algo? Sí, un comentario. Es que realmente exfiltrar esos datos, publicarlos, es un delito y un delito grave. Entonces es realmente un condicionante como para no publicarlo. Claro, si se contaran aquí, estaríamos cometiendo un delito, directamente. A ver, es que tiene toda pinta de que están aquí también. O sea, porque la oposición venezolana, ¿en dónde más actúa? Pues en España, porque oposición en Venezuela no hay. Oposición venezolana en Venezuela no hay. O puede estar en Miami o en España. Son los dos puntos donde más venezolanos hay. Y bueno, y es delito tanto en Miami como en España. Gracias.